Muy buenas a todos, soy Hugo de Esterno, por aquí volvemos con la campaña del Homeworld... Iba a decir Homeworld 2, pero bueno, efectivamente estamos un poquito más allá. Chicos, en el episodio de hoy vamos a continuar exactamente donde lo dejamos. Sé que ha pasado un tiempo relativamente grande desde el último capítulo, una semana y pico, pero efectivamente no he congelado la campaña, sino que simplemente he estado haciendo las cosas y bueno, pues el canal ya sabéis que sufre por esta campaña, porque la ve poca gente, pero es lo que tiene, me encanta este juego y lo quiero seguir jugando. Entonces independientemente de la gente que lo vea, vamos a seguir con ella. Y nada chicos, pues acabamos de llegar al nuevo punto de destino, en el cual, bueno, pues toda nuestra flota está preparada para avanzar. Vamos a ver la cinemática. Muy bien, vale, tenemos un objetivo claro, ¿no? Así que vamos un momento, a parar el tiempo. ¿Por qué? Porque voy a intentar capturar todas esas naves. Tenemos, por cierto, una barbaridad de cruceros de guerra. Nos hemos sacado aquí toda la crem de la crem de la flota. Una barbaridad. Déjame que os pongo aquí la cámara cinemática, porque quiero que veáis la flota que llevamos ahora mismo, ¿eh? O sea, es tremendo, o sea, tenemos una flota espectacular y bueno, pues estoy deseando ponerla a prueba. Esto porque está fauneando, si acabamos de parar el tiempo. Vale, no debería, teníamos el tiempo pausado, ¿no? Ahora, vale. Muy bien, pues nada chicos, vamos a coger aquí nuestras flotas y vamos a ordenar la captura de las naves enemigas, ¿vale? Dejadme revisar dónde tenía todo esto. Vamos a coger todas las naves militares como control 1, ¿vale? Espérate, no, me estoy equivocando, porque los que quiero expulsar de aquí son los cruceros de guerra. Vale, espérate. Estos, vale, perdón, lo estoy liando, ¿verdad? Vale, grupo 1, cruceros de guerra, grupo 2. Vale, y el otro lo mantenemos igual, ¿vale? Bueno, estos son los destructores, que los teníamos acogidos y estos son las naves de apoyo, las fragatas de apoyo, que no sé ni dónde las tengo, la verdad. Están aquí, ¿vale? Vamos a hacerlas en grupo 4. Y grupo 5 también está incompleto. Vamos a ponerlo ahí, grupo 5. Muy bien, pues chicos, vamos con todo hacia adelante y vamos a ir a por el enemigo. Y vamos a poner formación en muro. Damos a play y ahora sí avanzamos. Vale, grupo 2, vamos a ir a por las naves capitales. Y grupo 3, por aquí. Vale, vamos a intentar eliminar, de hecho, a estos. Y de paso, ya que estamos, como os había dicho, vamos a intentar capturar todo lo que podamos aquí, ¿vale? Necesitamos esas naves que nos pueden venir de fábula. Así que vamos a dar las órdenes de captura. Esto es incapturable, pero por lo demás, sí que se puede. Vale. Esto está aquí, control de disparo. A la guardia de la reina. Vamos a ir a por los otros. Estamos intentando capturar ahí, ¿vale? Así que vamos a usar las naves de apoyo para curarnos mientras reventamos a toda esta gente. Vale, vamos allá. Y paramos con todo. El grupo 5, que capturen todo lo que se pueda, ¿vale? O sea, estoy intentando capturar ahí naves. Vale, creo que la pillamos. Lo jodido es que por lo que veo a veces disparan a naves que estamos capturando, lo cual es una liada. Oh, fuck. Esa explosión no nos ha venido muy bien. Vale, vamos a reformar. Nos ponemos en actitud pasiva. Estos están ya en esa actitud, perfecto. Posición pasiva. Y esto es lo mismo. Muy bien. En teoría... Lo tenemos capturado. Vale, perfecto. Vamos con todo por aquí. Necesitamos eliminar urgentemente a las corretas estas. Corretas de disrupción me inquietan, ¿vale? Me inquietan estas cosas. Vamos a por ellas. Vale, y creo que, en teoría, deberíamos poder atacar esto o qué. Destruye el crucero de guerra. Vale, o sea que nada, vamos con todo. Atacamos con todo al crucero de guerra. Muy bien. Vamos allá. Compartimento de producción. Vale, esto es peligroso también. Vamos a avanzar el grupo 1 y nos ponemos por aquí. Vamos a intentar eliminar esa amenaza. Y estos que sean los que se ocupen de esto y listo. Retiramos con todas nuestras naves de élite. Aquí sufrimos daño a las fragatas de asalto, pero bueno, deberían más o menos aguantar. Vale. El grupo 2 está intacto, que es lo que nos interesa. Oye, y esto aquí ha sufrido muchísimos daños, ¿no? Espérate, el grupo 4, necesito que me curen a todas esas tropas. Sí, 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 me han dejado tocadísimo ahí, ¿eh? Espérate, vamos a coger nuestro grupo 5 y que vayan a recoger recursos donde sea. ¡Oh, qué cabrón, tío, se ha escapado! Vale, vamos a por las cobetas de plasma estas. Que no quede ni una, por favor. Son extremadamente peligrosas, por lo que veo. Vale. Tiramos todo lo que tenemos. Ahí spawnea y arriba el tío. Vamos a por él. No, espérate, ¿qué hace esto aquí? Grupo 2. Vale, vamos allá. Necesito destruir el compartimento este de producción, pero bien rápido. Vale. Lo destruyo todo, hostia, creo ya. Vamos allá. Vale. Pasamos a agresión. ¡Oh, fuck! Nos acaban de spawnear detrás. Todo esto, por favor, aquí. Necesitamos disparar todo lo que tenemos. Vamos a coger todo. Vale, estos ya tienen activada la habilidad. Y esto por aquí. Tenemos misiles de largo alcance, pero no sé de dónde están saliendo, la verdad. Vale. Vamos a tener que retirar de esta zona, ¿eh? Sí, vamos a retirarnos. ¡Oh, fuck! Vale, espérate. Esto sí que es problemático. Ahí está. A ver si lo podemos destruir. ¡Mierda! No podemos. Retiramos. Vamos a retirar, chicos. Porque básicamente... Vale, lo hemos logrado destruir, de milagro. Necesitamos básicamente asegurarnos de... Uno, de la captura de todo aquí lo que podamos. Porque todas estas naves son problemas que vamos a tener a la larga. Y segundo, de que nos sobreviva la mayor parte de esto. Porque si no, no vamos a tener recursos suficientes como para hacer que todo esto reviva, ¿vale? Así que vamos a ponernos en formación delta y retiramos, pero a toda leche de ahí. Por favor. Vale, grupo 4. Ahora le voy a ordenar que repare. Pero desde luego vamos a necesitar más unidades para ello. Vamos allá. Vale. Los controladores de recursos están capturando por esta zona. Vamos a reventar a este. Uno que nos llevamos. El otro debería estar en camino. Y por aquí está buena gente. La verdad es que no me gusta mucho dónde están. Pero bueno. Espérate. Necesito reventar esto. ¿Y esto, por favor? ¿Por qué no vienen, tío? ¿Me has secuestrado una nave aquí o qué? ¿No? Ah, es que es una nave de apoyo. Entonces hasta que no salgan el resto no van a recuperarse. Vale, pues nada. Preparamos la flota de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ir con todo por esto. Y esto por aquí a defender. Necesito que me defiendan a estas naves. Vamos aquí. Sobre todo a la fragata de apoyo, que es a lo que nos van a intentar petar. Vale. Perfecto. ¿Y esto por qué coño no ha caído? Vamos a ver, por favor. Contra. No me están haciendo ni puto caso estas naves, ¿no? Ahora. Sí, tenemos que reparar eso. Pero esto tenemos que esperar. Vale. Podríamos capturar esta nave, lo cual creo que no es una tontería. Y ahí vienen más misiles. Vamos aquí atrás, por favor. No sé qué hacen estas naves todas por aquí, si las tengo en posición pasiva. Tenemos una buena defensa montada para interceptar ese misil. Ahora vamos a hacerlo. Y por aquí nos vamos a colocar como por aquí. Vale. El objetivo es intentar interceptar el misil de los cojones. Vamos a ver si puedo. Vale. Paramos un segundo el tiempo. Porque si no, no hay manera. Le damos aquí la orden. Mira, es que no me lo está dando, tío. Ahora. Vale. Creo que ahora sí que se ha dado, sí. Perfecto. Vale. Destruido el misil. ¿Queréis venir para acá? Vale. Muy bien. Tenemos todo capturado ya. Estamos en posición. Vamos a recuperar aquí la flota. Nos vamos a posicionar como por aquí. Y rejuntamos todo. Porque ahora ya solo nos queda un punto de ataque. Que es este. Entonces es bastante fácil. Pero necesito recuperar las tropas. Vale. Caza reconocimiento. Tal, tal, tal. Fragata de supresión. Esto nada. Grupo 5. Están todos recolectando. Perfecto. Y lo que nos queda aquí es reventar a esta buena gente. Que se han perdido. Se han perdido, pero muy mal. Vale. Entonces vamos a ir a por ellos. Me gustaría que hubiese un botón que todas las tropas usen sus ataques especiales. Y no tener que estar ordenando a cada una de ellas que use el mismo ataque que el anterior. Por ejemplo, estas tropas de aquí no entiendo qué hacen ahí. De verdad que no lo entiendo porque estas están en posición agresiva. Pero bueno. Vamos a venir para acá. Ah, es que me están capturando tropas los cabrones estos, tío. Pero hay algunas que no, tío. Hay como que se dejan capturar. Esto sí la está capturando ahí, pero me da igual. Vale. Vamos a ver. Muy bien. Estamos fabricando las nuevas naves. Tengo al grupo 5. Que en teoría están todos saqueando por ahí por donde pueden. Y el grupo de apoyo, por favor, necesito que me cure a todas las tropas. Necesitamos más naves de apoyo, de hecho. ¿Dónde tenemos...? Fragatas de apoyo. Vamos a coger unas cuantas... No, tantas, no. 6. Y ahora sí está bien, ¿no? 5 igual. Vale. Vamos a prepararnos. Las corbetas de plasma estas hay que reventarlas. Y ahora sí que vamos a ir con el grupo completo. Corbeta captura primero. Estos son los cabrones que vienen a capturarnos. Vale. Siguiente. Hecho esto. Vamos a focusear ahora en cuanto caigan esas dos. Me cago en... Es que no me lo puedo creer, tío. Las corbetas de los cojones, tío. Vamos a ver. Vale. Vamos a por estos. Tenemos que interceptar las corbetas estas de las narices porque se están llevando a todas mis naves. Sabenme, las están capturando más rápido de lo que yo logro y ponerme contra ellas. Así que nada. Vamos a juntar todo esto. Y vamos a llevar nuestro porta naves. Porque vamos a producir desde aquí. Vale. Creo que más o menos deberíamos tener esto controlado. Vale. Estamos soltando nuestras naves. Perfecto. Vale. Muy bien. Vale. Los tenemos. Entonces, hecho esto, vamos a por la siguiente fragata de torpedos. Y vamos a ir limpiando poquito a poco. ¿Qué me interesa aquí? Petar esto lo más rápido posible. El regulador de energía este. Yo creo que vamos directamente a por él. Vamos a coger algún grupito que se ocupe de estas cosas. Vale. Que estas fragatas se vayan ocupando de los puntos débiles. Ahí está. Hacemos otra vez esto. Y que hagan lo mismo contra esta otra de aquí, contra esta fragata. Vale. Tiramos las defensas. Joder, lo que cuesta matar las fragatas esas, eh. De verdad. Muy bien. Y tenemos vía libre. Vamos allá. Vale. Voy a coger mis naves capitales. Necesito que vengan al centro. ¿Qué pasa? Ah, vale. No es esto. Ah, qué cabrones, tío. Aquí me la lían siempre. Están sacando refuerzos por detrás todo el rato, tío. Claro, pero ¿qué hago? Es que me voy para atrás ahora. Ah, necesito eliminar esto. Voy a disparar ahí con todo. Vale. Vamos a mover nuestra nave capital. Porque la tengo muy atrás. Y me interesa juntar todo por aquí para protegernos. Vale. He hecho esto. Vamos a por el porta naves. Para que no puedan spawner más naves. Cuidado. Espérate. Vale. Cerragatas de apoyo. ¿Dónde las tengo? Vale. Este va a ser nuestro grupo 4 nuevo. Vale. Uf. De milagro. Sí que lo perdíamos ese mes. Vale. Estamos rompiendo todo lo que hay. Por lo pronto, vamos bien. El porta naves. ¿Qué es lo que está produciendo naves? Vamos a reventarlo y nos vamos para arriba. Tenemos aquí bastantes objetivos problemáticos. Vamos a intentar acabar con ellos. Concretamente, habría que meterle las torretas anticapitales. Estas son un problema. Hay que reventarlas como sea. No me jodas. Son corbetas de captura, tío. Espérate. Vamos a interceptar las corbetas. Necesito interceptarlas porque es que si no me capturan todas las naves, tío. Es que traen además 2.000 corbetas de captura. Torreta de datos. Por ahora nada. ¿Dónde está? Se supone que nos han capturado una nave. Cuatro. Que venga el grupo cuatro a reparar. Vale. Tenemos aquí un serio problema. Espérate. Podemos capturarlos, ¿vale? Vamos a coger a este otro y que venga a por este. Y cinco. Y este a este. Venga. Vamos a intentar capturar todas esas naves. En paralelo. Esto de aquí. Necesitamos petar. A todas estas fragatas de lanzamisiles. Ir petando poco a poco las defensas. Bueno, en realidad no nos hace falta. Estoy pensándolo. Nos podríamos poner aquí arriba. Y esquivamos todas las defensas. Básicamente el enemigo. Vale. Mi grupo cinco. ¿Dónde está? Vale. Uno lo estamos capturando. Necesito capturar al otro destructor urgentemente. Y así me llevo los dos. Son destructores, ¿eh? Vale. Una pasta. Llevarme eso es una bendición. Oh, fuck. Vale. Crucero de guerra. Vamos a por él. Tenemos un serio problema de números, ¿eh? Esta peña viene muy fuerte ahora. Vale. Nuestra nave capital que venga. Vamos a llevarla por arriba. Esto por aquí también que avance. Oh, fuck. Tenemos aquí... Ahí está. Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos a por la nave. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a usar todo lo que tenemos, ¿vale? Defensas. Activamos iones. Activamos todas estas rondas también. ¿Qué más tenemos? Las fragatas. Por ahí sí lo bajamos a toda hostia, ¿eh? Cuando lanzamos toda la metralla que tenemos, le sale toda leche. Vale. Grupo 5. Una vez capturen que se vayan a otra cosa, pero por ahora está capturando. Vale. Vamos allá. Bueno, estos son unas fragatas menores. No deberían ser un problema. Si el problema realmente que tenemos es los números, tío. Vale. ¿Dónde están las de captura, tío? Estos son lanzamisiles inteligentes. Grupo 5. Necesito, por favor, que me capturen estas naves. Una por aquí y la otra... Aquí. Capturar las dos de torpedos, si puede ser. Vale. Grupo 2. ¿Dónde lo tenemos? Vamos a ver. Bueno, a ver. La situación está bastante bien, en realidad. O sea, hemos sufrido bajas, pero nada significativísimo. Grupo 5, eso sí, necesito más recursos que se vayan a capturar. El grupo 4 de apoyo está hecho mierda, pero lo necesito apoyando por aquí. Y lo que me falta es reventar al portanaves este. Vale, ahí está. Perfecto. Eliminen todo lo que quede por ahí. ¿Quién coño es el que nos está capturando cosas, tío? Me hace gracia que el grupo 4 nos está apoyando entre ellos, porque nos han dado por todos lados ahí. Vale. Estos 4 de apoyo que vengan para acá. Venga. Vamos a sacarlos de la zona. A ver si podemos capturar a este hombre. Le estamos disparando con todo. O sea, que es posible que muera antes de que podamos capturarlo. Pero bueno. La verdad es que le estamos dando fuerte. Tenemos ahí las naves que hemos capturado. Y nos han defendido. Perfecto. Y por aquí, ¿qué falta? Un portanaves más. ¿De dónde sale que estos portanaves, tío? Yo no los he visto. A ver. Tiramos. Bueno, es que cae en un segundo cuando usamos la habilidad. Vale. Cogemos las de apoyo, que van a ser nuestro grupo 4. Y a curar al crucero. Venga. Vale. Esto mejora el daño de todos los aliados cercanos. Es una barbaridad. Vale. Desactivamos esto. Venga. Vamos a intentar petar rápidamente a las fragatas. ¿Cómo vamos los destructores? Este es... ¡Ah! Se me ha caído uno. Bueno. No pasa nada. Podemos producir más. Destructor. Oh, no. No podemos. Porque estamos por encima de la capacidad. Qué putada. Hostia. Nos la han liado. Petándonos a ese destructor. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Regrupamos, chicos. Ha ido bastante bien, eh. La batalla ha ido bien. Hemos logrado subsistir ahí... Con el cura. Vale. Estamos sacando pasta, en teoría. Crucero de guerra, estamos produciendo. ¿Dónde está el misil? La verdad es que el pathfinding de este juego es una mierda, tío. Es la pena que te me queda de este juego, tío. Se mueven fatal las naves. No reaccionan nada bien en los grupos y tal, se chocan entre ellos. Es una cosa un poco rara. Es una pena, tío. Es el único defecto que tiene. Para el pathfinding... Bueno, la historia es regular. Pero el pathfinding está jodiéndome bastante un poco la campaña. Porque no puedes agrupar unidades bien, tío. Se chocan entre ellas, se mueven a distintas velocidades y no deberían. Algunas unidades se te van a tomar por saco sin tener la orden. Porque no se aplica la orden de pasividad para todas las flotas que tienes agrupadas. O sea, tiene algunas cosas de ese estilo que son bastante molestas. Es un juego que mientras más juegas, más defectos le encuentras. Y es una putada. Y es una putada. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Y dónde están mis cuerpos? Ellos se quedan en el hyperspace. Pueden salir. Puedes sentir mi conexión con el carsejúk. Puedes sentir que la señora Karen está en la tierra. Voy a traer los cuerpos de la hyperspace. Y los se quedan en tus pies para ganar mi lugar en el futuro. Bueno, la mala es un poco cutra y sus motivaciones son peores. Es lo que hay. Pero bueno, chicos. El lamento de la misión. La verdad es que los mapas y las naves están guapísimas en el diseño. Ojalá se pudiese modear el tema del pathfinding. Bueno, igual lo es. Más adelante. Tiene que haber otra manera. No puedo permitir que... ¿Ahora? ¿Ah? ¿Ahora ahora intentan restringirte, Imogen? ¿Puedes meter en cadenas? ¡Imogen! ¡Tienes que... I have silenced him. Be merciful. He doesn't understand. Retransmitting now. Very good, little navigator. Now you see the cage they have put you in. I will free you from servitude to lesser beings. Then I will shoulder the burden of free will. You will be free to serve at my side. You can have purpose. Me haces nada porque es verdad que parece que está escrito por un niño emo de 13 años. Es un poco una putada porque llegamos tocadísimos, tío. Como arrastran la flota anterior. La batalla anterior hemos quedado muy tocados. Pero bueno, más o menos tenemos naves. La menor aliada, ¿no? Chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy. En el próximo episodio, como podréis ver, llegamos con una flota enorme. Ah, bueno, mira, la vida se recupera. Eso está bien. Llegamos con una flota enorme, listo para la batalla. Y daos cuenta que nos hemos sacado un montón de fragatas de apoyo que van a ser clave para ir reparando a todas nuestras naves según vayan sufriendo daños. Una de las cosas que no me gusta es esta. ¿Veis cómo las naves giran sobre sí mismas y tal para disparar? Deberían tener armas que girasen en lugar de tener que girar la nave entera para hacer un disparo, ¿no? Porque rompe todas las formaciones. Es una cosa un poco rara. Pero bueno, nada que no pueda solucionar un bot. Chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos. Que tengáis muy buen día y hasta luego.